Buenas, buenas, hoy amanecimos ricas, sabrosas, jajaja Hoy amanecimos haciendo queso La quesera Yancy ahorita Yo quisiera amanecer el queso con Pablo Escobar Jajaja Te lamento mucho Al revés niña No, al otro lado Ay dios niña, ni para el bañil ¿Y cuál es la diferencia que vayas así cruzado? Que así lo tapa bien Que así lo tapa bien No Va, que así va el disco chambroso No sabe Más falso, más falso que las postizas de la Yancy Jajaja Ahí no me metes allá Miren cada bolada de biches No digas así ¿De qué? De mis boladitas, ¿por qué no? De los limones postizos De verdad que a ver a dónde es Alfred El otro lado que andaba por Él le cayó Él le cayó una Él le cayó una A la inalcanzable Inalcanzable La pestaña era inalcanzable ¿Se considera inalcanzable, señorita? No, en él No, en él No me consideras así Cuida, no, cuando no me he creído No Aquí En mi pueblo es buena En mi pueblo es buena En su pueblo no lo sé No, en mi pueblo es buena En mi pueblo es buena Así anda, la Yancy La tufo, le dije Jajaja Jajaja A ver, pero esto suelta el chambre Dígame que le he hecho No, no, la gente O sea Jajaja 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 No sé por qué me dicen así Jajaja 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 Aquí todo es comedia Jajaja 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 Bueno, ahora estamos haciendo el queso Muy vacía, Dani Jajaja Para vender No quiere ser la única vacía Y ahora vamos a ir a vender queso No, aquí está bueno Aquí estamos ya terminando de hacer el queso, verdad En la parte Miren, lo moldea bien Lo acomoda Ya que está listo Ahora quita la bolsa Tanto que cuesta un queso y una vez en un día, Alberto Jajaja Jajaja Y así Yo me puedo comer un queso en un ratito Jajaja 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 ¿Cómo las hacemos? Aquí ya está otro queso Lo abren así de en medio ¿En cuánto valoraría el precio usted de un queso? O nunca ha dicho usted que caro está el queso Y a veces ¿Aquí lo vendo? En cada uno Miren ya hasta arriba Tienen a su cliente la silla Ya les mandan hasta los cumbitos Tienen a su cliente la silla No, no No, no No, no No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Esto quiero ver Una hormiguita Tienen a su cliente la silla Eso baja la clientela Jajaja Jajaja Metiche Jajaja Como que se le rajo a Va Tienes que Mala Mal ayudante Jajaja 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 Sali Jajaja Jajaja Me extraña Mal danas Te la abro Yo creo que salen hasta los más Te la abro Jajaja No Jajaja Y le reclaman Imaginate que le Le reclaman después porque estaban delgadito los quesos Jajaja Culpa de quien Jajaja este me va a dar a mi quitarle el cumbo un queso así como este porque aquí tiene dos marquetas así como este, ¿cuánto cuesta? mira, a esa le doy a tres y aquí a cuatro ¿cuál le da a cuatro? esta, una gruesa ah, es cierto, es diferente voy a llevar un quesito hecha casi por mis propias manos me estoy ayudando ahí ¿ahora por qué no le dañan la vaca hoy? solo la vaca un poquito solo la vaca un poquito de poquito un poquito, Diego no, no, no hoy sáquenle un poquito hoy sáquenle un poquito ahí le da la mitad bueno, entonces esta vale dos y esta vale cuatro no, esta vale tres y esta cuatro ¿dónde? es una bella imagínate vendiendo a como la A2 A2 gran, pero ¿cómo es? gran, pero ¿cómo es? gran, pero esta es mía a ver en qué año así me dijeron a mí no me devolvieron ya me gané el pan de cada día y decentemente no sé cuántas veces lo he hecho en decentemente ¿por qué estoy diciendo eso? pero ahí nos metemos nosotros ¿no? ahí es su negocio igual negocio pues este es el último queso si usted quiere comprar su quesito pues déjanos saber ahí al whatsapp del canal nosotros se lo vendemos a unos 10 pesos más en el día en la descripción del video la mandamos hasta los juneis por maqueta así que pues fuera buen negocio eso vender queso a Estados Unidos no hombre no se lo dejan pasar con eso con que las aerolíneas las aerolíneas tienen que ser grandes chuchos para todos cobran hasta los últimos puros impuestos entre comillas no a veces aprovechan de la pobre gente las aerolíneas a veces con un poquito que vaya a pasar de peso por decirte uno igual el problema que tuvieron con una con una con una con una larga ¿sabes de cómo está el rollo? de la bicha de eso solo porque era larga ¿qué estás hablando? la maleta pues la maleta solo por eso que no tenía las medidas adecuadas y que no sé qué ¿y le cobraban 300 o 200 dólares al señor? solo por es que ahí viene gente por ahora les digo mejor compren su helicóptero si quiere llegar de un lugar a otro el queso va a querer amor con tortillas todo tortillas está así pero que esté viendo la orilla así finalizamos haciendo un trabajo imagínate tiene que ir oteñar luego tiene que traer la leche traer la leche caminar es un montón para llegar allá es un gran recorrido 40 minutos caminamos nosotros casi la hora como no quisieron pagar ni siquiera para regreso quiero pagar tuc tuc así que a regresar os paga un tuc tuc o algo las piernas vamos a lavar ya los materiales que hay milagro que está lavando trastes si verdad que quiera lavar el señor ahora no lave trastes quiera lavar suficientes lo que lavo cuando cocino hasta ya no hubiera hablado la verdad es que le dijo que lave oílo el troncudo desde que lava los trastes dice y ustedes lo lavan rara si va si niña como claro oye lava usted como a las de pan que nos lava ah si va pensaste que lo mismo miren los patitos ya comía huevos de patas usted me gustan los de chumpe porque son bien grandes vaya si son los de patas si ven con algo chiqui son buenos son buenos también dicen que el huevo de pato es como medicinal no me imagino cuando yo estaba pequeño si comía bastante huevo de pata porque no se me gustaba como era más grande y todo como un huevo normal el huevo fue grande de pata a veces uno quiere ser santo pero está bichando esta 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 es la más loca si de aquí el canadro loca no macho ya la más hot se nota voy a misa a misa llenando bueno entonces ya terminamos de hacer el casito ahorita vamos a almorzar y almorzar a comer yo quedé lleno con la sopa llena con la sopa llena yo no voy a comer no sé pero tengo yo quiero probarlo bueno diciendo vamos saludo y bendiciones suscríbase y no se pierda el próximo video haciendo requesos así así falta un video no me falta si es que hacemos verdad donde le ponen una marqueta carlos no se pierda no se pierda la marqueta a ver la podemos ah ya lo dejamos con los los itos agaralala al fin co y te he grabado ¡Gracias!